Yo le aprecio mucho a Irma Réndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, que me haya aceptado esta llamada, pues un día después en su comparecencia, ¿Cómo estás Irma Réndira? Gracias por contestarme el teléfono, buenas tardes. Hola Joaquín, muy buenas tardes, bien, contenta de haber comparecido y haber tenido ese diálogo fructífero con los señores diputados ayer. ¿Cómo te fue? Bien, ¿No? Creo que bien, creo que bien salieron con la información puntual de lo que hemos hecho estos estos ya dos años y específicamente el último año que el presidente informó y creo que hubo un buen diálogo también pues sus preguntas, críticas de la oposición también, pero pero todo dentro de los de los tres márgenes de la de la democracia. Ahora también a mí me llamó la atención, bueno, me llamó la atención porque pues no es que le entienda mucho yo a esto de la política, pero sí me fijo mucho. Que quien se... Que quien de repente se puso gallito contigo fue un diputado de Morena por Guerrero, donde Pablo, tu hermano, está jugando en la por la... está buscando la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. Sí, eso pues es muy triste en términos de de lo que el presidente siempre habla, ¿no? De la politiquería. Lo dije también ahí en la en la tribuna que yo les invitaba a todos a este trabajar juntos, como es mi obligación y es nuestra obligación como gobierno. Nosotros, como como ha quedado claro, no no estamos trabajando de forma facciosa y ahí este pues es es el tema de de el diálogo que tenemos que sostener con todos los los diputados, pero ahí me dio también no sé si te fijaste y me dio gusto que que los mismos diputados de Morena le le contestaron y lo lo desconocieron en su en su punto de vista personal que trae una una enquina personal muy irracional el señor diputado. ¿Qué pasa? Digo, por un tema familiar y de política, ¿no? Eso es la verdad. Bueno, familiar, ¿no? Porque a mí me honra mi familia. No, 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 no me refiero a eso, no. No me refiero a un familiar, un tema familiar de tuyo, no. Me refiero a que tu hermano es aspirante al gobierno de Guerrero. Sí, él fue, él fue delegado y ahora ya presentó su su carta de renuncia, bueno, no ahora, sino muy al principio, como como indico el presidente. Entonces, él ya está fuera de la administración pública federal, este, y con toda claridad ha actuado con con muchas responsabilidades, este, Pablo Amílcar. Así es. Pero volviendo a lo nuestro, estamos muy contentos de los resultados que que ofrecimos. A ver, déjame preguntarte, déjame preguntarte porque diste números y me llaman mucho la atención. Número de sanciones, hablaste de más de cinco mil sanciones. Sí, sí, más de cinco mil sanciones, este, todas ellas a, pues, funcionarios de de los gobiernos anteriores y y presentes, este, las las, las sanciones son, eh, desde inhabilitaciones, eh, mil setecientas inhabilitaciones, sanciones económicas diversas, sustenciones, este, amonestaciones, amonestaciones públicas y privadas. Entonces, eh, efectivamente, tenemos más de cinco mil sanciones a servidores públicos y todas ellas, te repito, este, sin distingo de de si son nada más de del pasado o si trabajan en este gobierno. Estamos. Bueno, de las del pasado, las más destacadas, apuntaría yo, es el caso Robles y el caso Lozoya, ¿no? Sí, el el ex director general de Petróleos Mexicanos y la ex secretaria de Estado, Rosario Robles, aunque también tenemos eh directores de de filiales de Pemex muy altos, ¿no? Edgar Torres Garrido también ha sido inhabilitado, inhabilitado por quince años, y eh, pues, directores generales de diversos signos, subsecretarios, en fin, estamos estamos trabajando también. Y, pero estos temas, estos nombres que bien señalas y refieres, han recibido parte de nuestra secretaría toda la el rigor de la sanción administrativa, incluso podría decir la sanción administrativa más alta posible, ¿no? Este, quince años de inhabilitación. ¿Cuántos? Quince años de inhabilitación, en el caso de Edgar Torres, por ejemplo. A ver, Irma Léndira, ¿y de este gobierno? Y de este gobierno también estamos eh trabajando con con gran fuerza, el el caso, pues, que también cité ahí en comparecencia es que no vamos a dejar que se aprovechen de esta pandemia, de las de las necesidades que que tenemos en la pandemia como gobierno, y eh pues en las prácticas que eh se creen que todavía estamos en el pasado y que quieren aprovecharse del erario público, hemos hemos sancionado. Este el caso más llamativo una vez más es esa venta de ventiladores a una delegación del IMSS en Hidalgo que involucra y no nos no nos no nos pesó a este un familiar de 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 un alto funcionario de gobierno. Claro. Tú lo sabes bien. Al hijo de Manuel Bartlett. Donde inhabilitamos a su empresa, ¿no? Este eh actuamos de inmediato, en primer lugar actuamos porque visitamos la la esta delegación del IMSS en Hidalgo, verificamos este la situación, analizamos los documentos, o sea, nos 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 apersonamos directamente ahí para ver qué estaba pasando y obligamos directamente al IMSS a devolver los equipos para que no se contratara este esta compra que que efectivamente no cumplía con la normativa. Entonces este. Y también se sancionó a la empresa. Eh sí, se inhabilitó a la empresa y se inhabilitaron a los a los funcionarios involucrados. Este. Pero a lo que voy es que eh lo lo llamativo de esto es que no permitimos que hubiera eh un un daño patrimonial al 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 estado. No no hubo daño al erario. Y eso me parece que eh pues eh contrasta mucho con los desfalcos millonarios del pasado. O sea, siguen impunes cosas este que incluso hasta se legalizaron como el icónico FOAPROA. O sea, ahí estaba metido este mucha tontería, mucha corrupción, un descontrol impresionante de ese fideicomiso de eh negra memoria que es el FOAPROA y ahora ya tenemos una institución que nos heredó el FOAPROA que es el IPAP. Entonces eh el icónico FOAPROA quedó en la impunidad y este y nosotros seguimos pagándolo y y en esta situación que no que no que no implicó ningún daño patrimonial actuamos de inmediato, sancionamos, inhabilitamos a las empresas, entonces estamos dando pues muestras de que estamos decididos a a terminar con las prácticas corruptas en en el en esta nueva administración y desde la función pública. A ver. Irma Léndira, estoy hablando con Irma Léndira Sandoval, secretaria de la posición pública, que él compareció ante los diputados. A ver, Irma Léndira, yo he escuchado al presidente a varias mañanas acusar a farmacéuticas y distribuidoras de estar boicoteando al país, de estar complotando, de esconder medicinas, de no distribuirlas. Y yo creo que ese es un crimen de lesa humanidad, más lo sería sin pandemia, pero más aún con pandemia y no veo que las acusaciones tan graves del presidente a estas empresas siga una sanción, incluso penal, un procedimiento penal, quiero decir primero, a la altura del gradísimo delito que está denunciando el presidente. No, pues yo yo discreparía completamente con todo respeto, Joaquín, porque lo que informé precisamente es que estamos sancionando a los monstruos del sector salud, a los monopolios del sector salud. Informé con con gran orgullo por el trabajo que se realizó desde esta Secretaría de la Función Pública de la inhabilitación que el 16 de octubre anunciamos para Pisa y Dimesa. Sí. Dos grandes monstruos del monopolio de las farmacéuticas que no solamente pues ya dejamos fuera de la posibilidad de comprarle, que es la inhabilitación, sino también les multamos, multamos de forma pues realmente mínima respecto a las ganancias tan deshonrosas que se agenciaron durante el pasado, pero también los multamos. Entonces, por un lado estos dos ejemplos de Pisa y Dimesa, la otra es que rescindimos el contrato a una farmacéutica que subrogaba los servicios de entrega de medicamentos, de administración de medicamentos en el Instituto Nacional de Neurología. Eso también está como una muestra clara de nuestra convicción de sancionar a a estos que el presidente siempre ha señalado y que nosotros hemos descubierto nuestras auditorías y nuestras investigaciones y visitas. De hecho, anuncié también como personalmente, tú lo recuerdas, una servidora junto con el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, visitamos diversos hospitales a principios de este mismo año, precisamente antes de la pandemia, para ver cómo estaban las cosas. Ahí nos dimos cuenta del descontrol, por ejemplo, de neurología y de algunos otros institutos y tomamos las medidas necesarias. Pero las sanciones a las empresas del sector de salud, ahí están. Fíjate, en el INSS, ya te daba este ejemplo de Dimesa y PISA, en el Issste, también inhabilitamos a una quincena de empresas que además eran vinculadas a las llamadas factureras, sancionamos también con veintiún millones de pesos nada más en un mes a tres empresas en el Issste, y ahí inhabilitamos a estas empresas por inhabilitaciones que van hasta los de los treinta a los cuarenta y cinco meses, porque no queremos que sigan afectando a la operación de nuestro Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado. Otro ejemplo ejemplo emblemático de que estamos actuando desde la función pública es el de los llamados servicios de bancos de sangre, que ahí trabajamos muy de la mano con esta entidad de COFESE, COFESE, que es la Comisión Reguladora, y con ellos nosotros ya también, bueno, más bien nosotros de forma independiente ya inhabilitamos y estamos investigando a empresas vinculadas a servicios del llamado Banco de Sangre. Ahora, Irma Réndira, Sandoval, Secretaria de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública legalmente ha tenido un punto débil. Me refiero es que pone multas incluso de miles de millones de pesos, multas que no tienen los instrumentos legales para cobrarlas, ¿es correcto? No, no es correcto. Estamos con reintegros clarísimos. Tú lo puedes confirmar con solicitudes de acceso a la información y con solicitudes también directas a través de la mañanera y nuestros reintegros, nuestras multas, nuestras sanciones que imponemos se vuelven contantes y sonantes. Y estamos muy orgullosos de que de hecho el presupuesto que se nos asigna aquí año con año a nuestro funcionamiento, a nuestra operación de la función pública, pues es casi que gratuito porque lo que damos es mucho más de lo que costamos al gobierno. Nosotros asignamos la multa, la pena regaditoria en términos de lo económico y el SAT es quien está encargado del cobro, evidentemente, para hacerlo reintegrar a la tesorería federal, a la tesorfera. Pero no, si estamos clarísimo en esta posibilidad de que nuestras multas se hagan realidad. Bueno, porque eso había ocurrido por años, que ponían multas pero no tenían la manera legal de cobrarlas. No, nosotros estamos muy preocupados y ocupados en que se hagan realidad estas cosas. Y además estamos buscando también mayor legalidad a nuestras facultades de sanción, porque como sabes también había una especie de vacío legal entre la ley federal de responsabilidades y la ley general que es la vigente y eso habría un resquicio para la impunidad a los funcionarios públicos del pasado. Entonces personalmente acudí a la Suprema Corte de Justicia y presenté en el carácter de Secretario de la Función Pública una contradicción de tesis, porque había tesis que decían que teníamos que aplicar la ley federal abrogada y otra tesis que decía que era la nueva general vigente. Y eso, repito, entre esas dos tesis nos quedábamos en un vacío de sanción. Nosotros obviamente nunca nos congelamos porque decidí yo por clara instrucción desde lo más alto de la función pública tomar un criterio administrativo y después irlo a defenderse en todos los tribunales y los cuerpos colegiados de justicia administrativa, pero llegamos hasta el Tribunal Constitucional más alto de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia, quien nos dio la razón en el sentido de que sí existía esta contradicción y que había que definirse y se definió de hecho de forma muy positiva y ya tenemos una tesis de jurisprudencia que nos devuelve a la Secretaría de la Función Pública pues las posibilidades sancionadoras y evidentemente las de investigación que nunca se nos fueron, pero las de sanción sí sabes que ahora ya corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa, sin embargo en los casos que todavía podemos nosotros sancionar lo estamos haciendo. Y por eso es que tenemos estos resultados de haber sancionado a Rosario Robles, a ella, a Torres Garrido y a todos estos señores que estaban escapándose de la justicia administrativa. A ver, déjame preguntarte, Irma Arendira, lo de Rosario Robles no tiene una carga política, te pregunto, porque según especialistas, ella debería estar, yo sé que eso no es tu boleto, ¿sí? Pero se me ocurre preguntarte, ¿debería estar llevando el proceso desde su casa y no desde la cárcel? Pues yo creo que no, no, o sea, no, yo creo que no tiene carga política, es mi no a tu pregunta, este, el hecho de que ella pueda llevar el proceso desde casa ya corresponde a lo penal, que no es lo mío, como sabes, pero de que mi sanción administrativa hacia la señora, hacia la exfuncionaria pública, tiene carga política en lo absoluto. Nosotros somos una institución que se maneja con la más alto estándar de ética, este, en términos de la aplicación de la ley, ahí está, ahí están las pruebas, ahí está la auditoría, ahí está la investigación, ahí está la evolución patrimonial, ahí están todas las cosas que hemos hecho, y lo penal, pues es otra cosa, este, ahí yo creo que más bien ella misma ha declarado, en días recientes, en la víspera, escribió incluso de puño y letra que, que ella no va a delatar, o alguna cuestión así, entonces, este, eso es lo penal, y la, la, para llevar los procesos penales en casa, pues creo que sí se necesita esa posibilidad de cooperar con las autoridades penales, que, que repito, eso ya es más conversación contigo, que es obligación de informar, ¿verdad? No, no, por eso. Además, además, fíjate que, que eso también, en términos de lo administrativo, que yo me enorgullezco de mi trabajo y del trabajo de mi equipo, ella tiene todo la, la, el derecho y lo ha hecho, nunca se le ha mermado el derecho de recurrir al tribunal de justicia administrativa, entonces ya lo utilizó, recurrió al tribunal, y el tribunal nos volvió a dar la razón, lo mismo hizo el señor Lozoya, o sea, porque también eso se dice mucho, Joaquín, fíjate que se dice, cuando yo anuncio mi, mi sanción, mi inhabilitación de diez años, de quince años, hasta de veinte años a veces, este, empiezan los, los críticos, los, los malquerientes de una servidora a decir, ah, pero eso es cosquillas, no les importa a estos capos, esto, a estos señores, no les importa la, la inhabilitación administrativa, como si quisieran volver a trabajar en el gobierno. Y luego digo, ah, sí, si no les importara, entonces, ¿por qué van y los recurren? ¿Por qué van a los tribunales? Y sí han ido, tanto el señor Lozoya como la señora Robles, van a los tribunales, y el tribunal que dice, pues que hicimos bien la tarea, que estuvo bien hecha nuestra, nuestra investigación y nuestra sanción aplicada. Entonces, repito, el, 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 debido proceso se ha respetado, nuestras sanciones han estado pegadas a norma, y estamos orgullosos de que nuestros procesos administrativos y de aplicación de inhabilitaciones y de sanciones han detonado una gran cantidad de investigaciones ya judiciales, este, penales. Bien, Irma, pues te aprecio mucho, Irma Réndira Jiménez, ha aceptado esta llamada esta tarde. No, al contrario, te, te agradezco a ti el espacio, porque es un espacio muy importante para, para el auditorio, para los mexicanos, de enterarse de lo que estamos haciendo, y quedo a tus órdenes. Oye, Irma, tú estás bien del, del virus y todo eso, ¿no? No has tenido problema. Pues ya sabes que, que lo padecimos, pero estamos saliendo. Bueno, pero. Con toda la. Sí, pero vamos, pero, pero ya no has tenido problema. Sí, estamos muy bien, y, y hay que tener esa, esa actitud, este, de, de solidaridad con, con la gente, tomar en serio las, las medidas de protección, y usar el tapa boca. Eso. Venga, pues qué bueno que me lo dices. Y te mando un saludo con mucho cariño. Gracias, Irma. Gracias a ti, Joaquín. Abrazo. Gracias.